Sistema Rojo A esa desante yo te recuerdo Vivo en todo momento pensando en ti No puedo olvidarte, no es imposible Yo ya no puedo vivir sin ti No puedo olvidarte, tienes que volver Porque si no vuelves yo moriré No puedo olvidarte, tienes que volver Porque si no vuelves yo moriré Estoy llorando por tu cariño Estoy llorando por tu querer Regresa pronto amorcito mío Porque de pena yo moriré Estoy llorando por tu cariño Estoy llorando por tu querer Regresa pronto amorcito mío Porque de pena yo moriré Estoy llorando por tu cariño A cada desante yo te recuerdo Vivo en todo momento pensando en ti No puedo olvidarte, no es imposible Yo ya no puedo vivir sin ti No puedo olvidarte, tienes que volver Porque si no vuelves yo moriré Porque si no vuelves yo moriré No puedo olvidarte, tienes que volver Porque si no vuelves yo moriré Estoy llorando por tu cariño Estoy llorando por tu querer Regresa pronto amorcito mío Porque de pena yo moriré Estoy llorando por tu cariño Estoy llorando por tu cariño Regresa pronto amorcito mío Porque de pena yo moriré Bebe, bebe, bebe Ahora, canelo Sistema rojo Vamos a ver Para nosotros No nos vemos en el próximohalo También nos vemos en el próximohalo Baby сн 붙amота Something Booz Gracias.